...su maeta y un impecable equipo de producción de L1 Max desde el Estadio Carlos Vidal, Rentar a Poto. Arranca de esta manera el compromiso buscando sorprenderme y dar la atención con este el remate... ¡Gol! 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 ¡Dómino! ¡Gol rojinegro! ¡Gol de León del Sur! ¡Para sorprender! Apenas iniciado este compromiso, apenas unos segundos. Bernardo Cuesta, ¿quién mejor que Bernardo Cuesta? Con ese olfato goleador, con esos recursos que los puede aplicar de todos los lados de la cancha. Bernardo Cuesta para decirnos, Unión Comercio cero. Fútbol Club Melgar uno en Tarapoto, mira qué golazo nos regaló Bernie. ¿Qué tal golazo Bernardo Cuesta? A los 30 segundos prácticamente había salido con todo. Unión Comercio, un error de Nelson Vargas y Bernardo Cuesta, Rosa María, que ha intentado varias veces eso. Ha intentado muchísimas veces incluso contra la U. No. No.